¡Suscríbete al canal! De una banda Dijo eso Que te lleven para las flores, boludo Más rápido el que está solo, boludo Ganaron? Ganaron, faltamos 4-4 Y una tenía que ser No lo podía seguir ya ocultando tanto Pero ya te vas con un gol, amigo No me voy ganando nunca Y hay que poner ¡Dale! 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 ¡Patea Lalo! ¡Patea Lalo! ¡Vay! ¡Vaya a cruzar! ¡Vaya Lalo, ve! ¡Arriba! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Patea Lalo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Vale, dale, que no vuelo para acá, ¡que no vuelo! ¡Pero es bueno, a tocar él! ¡Escucha nomás! ¡Cercate por lado, cercate por lado! ¡Gracias! 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 Paco atrás ¡Vení! ¡Otra! 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 ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Tuc! ¡Fuera! ¡Fuera, camping, ¡Fuera! ¡Fuera, caos, otra! ¡Lo agercer! ¡Cantito! ¡Cantito! ¡Sí! ¡Pasó, paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos en una! ¡Vamos! 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 ¡Está picando! ¡Es una salida! Jodete Está mío, ¿eh? Porque las molestás siempre, amigo Las tratás re mal Claro, si te queda ahí Yo no le hago nada Y mirá, no me pica nada ¡Uuuh! Miren que bajó esa bocha Eso porque te escuchan todos los días Que las odias ¡Bien, dale! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sí, se la repusieron los dos. ¡Gracias! 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 ¡Croquemos! ¿Quién le suba? ¿Salecho o no le suba? Cerrate ahí, Lucas, bien. Subile, Lucas. ¡Usted, no, usted! Cerrate, Lulina, cerrate. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Cuando le cambié la gotcha, se arranqué en propósito. Me pareció, me pareció. Sí, bueno, vos sí. Viste que viste. Aparte de mí venía. Sí, para allá. ¡Ven la gotcha! ¡Ven! 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 ¿Qué pasó? ¡Ven! Dale, ahí lo paro. Ahí lo paro, muchacho. Me medico. Escuchase que en esta con... ...y el otro con Dani. ¿Qué más? ¿Los mensajes no nos van? ¡Ay, ay, 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 no! ¡Fue! ¡Fue! No, olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Toma y si no va! ¡Toma aquí! ¡Toma aquí! ¡Toma aquí! ¡Fuerza! ¡Esa! ¡Ya tenés el toque! ¡Ya tenés el toque! ¡Ja ja! ¡Todavía tenés el toque! ¡Volvete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un vuelto a la izquierda! ¡Suscríbete! ¿Qué pobre queda? ¡Suscríbete! 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 ¡Pará, Juan! ¡Pará! ¡Pará un poco, amigo! ¡Ay, no! Esa bandida para los... ¡Todo en el 1ºC! ¡Bien! ¡Faco! ¡Faco! ¡Bien! ¡Faco, bien! ¡Faco, bien! ¡Papá, muy feliz! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Faco, negociado! ¡Bien! ¡Inc환! ¡Aquí! 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 ¡No, no, no! ¿Cuánto se va a perder? ¿Cuánto va? ¡Cero, cero! ¡Teluca! ¡Aquí! 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 ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡A la lucha igual! ¡Gaby! ¡Solo queda! ¡Solo queda! ¡Vamos! 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 La barra te pido, juega la barra, eh La barra te pido, juega la barra, eh ¿Para esto? ¿De qué mardía, eh? ¿De qué mardía? No, no, no ¿Qué están, eh? ¡Ey! 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 ¿Pero por qué? ¿Pero por qué juegues? No, la mierda... ¿Que te están filmando? No... No... ¡Vamos! ¡Vamos, alguien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, siempre! ¡Vamos, siempre! ¡Vamos, siempre! ¡Qué tránsito! ¡Tanquilo! ¡Qué tránsito! Creo que lo peor de todo es que él nada más pasó la pelota boludo Yo no hubiese pasado igual ¡Gracias! La primera forma de grabar desde el piso, díganme La seguridad es que no El pasajero como... Me quedó abastado, ¿no? Yo no. definition of course Con el una otra subjetiva Y tenemos que dar un perito ¿e? Te muero los dedos Te muero los dedos ¡Llevar,levar! 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 ¿Llevar,levar! Aquí eslo Acá eslo ¿Y el esposo? ¡Tabulo! Con el esposo se pone un poco De opciones disparadas Hay veces que se hace pila y se queda ahí. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 En una se fue el Arteo Padilla y la tocó afuera. En una se fue. Vos lo escuchaste que es comodólico. Porque Aloso cuando muteó a tu compañero le hicieron 5 veces. No, no escucha nadie. ¡Vamos! 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 Lo tocó. Lo llega a tocar. Se va a escuchar un río. No sé. Aparte si algún lo hubiese trabado. No sé. Lo escuchaba. ¿Sop? No, aparte lo hubiese trabado re feo, amigo. Si lo tocaba. Si hubiese escuchado. Si se hubiese escuchado horrible. ¡Bien! 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 ¿Eh? y eso es que hay lindo para aprender Derecho, Derecho ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Los días, más! 1-0 ¡Agua, arriba! ¡Agua! ¡Muyo! ¡Muyo, uy! ¡Muyo, uy! ¡Dale! ¡Seguí! ¡Muyo, uyoo! ¡Muyo, uyoo! ¡Muchas depresiones atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De la derecha! ¡De la derecha! ¡Bien, bien! ¡Buen. ¡Fueza! ¡A dopo! ¡Adiós! ¡Vale, dale! ¡Le ocho, le ocho. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 No te raspe, amigo, porque te vas a raspar el ojo. No hagas eso. Te vas a raspar el ojo. ¡Agua! ¡Esto! ¡Bien, Santiago! ¡Agua! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! Esto le perdonás que uno... No se olvide. No se olvide. No saltó y se la rellegó puesta. ¿No le voy a sacar a un disco? No. ¿No le voy a sacar a un disco? No. ¿No le voy a sacar a un disco? No. 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 Pasa Pola, te acoja Todo Blue Label ¿Qué tanto? ¿Todo bien? Yo te saludé, ¿no? En el día de hoy Sí, sí ¡Olé! No, no me saqué ni una ¿No? ¿Dirígene en este partido? Ah, no, corre Ahora el rosa Pues hasta ella Mirá, mirá Y está filmada encima Obvio Aguante Blue Label ¿Terminaste allá? No Pedí 10 minutos para ver a Blue Label ¿Vas perdiendo 3-0? No, 0-0 Segundo palo Segundo palo ¡Gabi! Más intensidad, por favor, muchacho ¿Más intensidad o no mata? ¿Estás medio aburrido o qué? No, no, está trabado ¿Cuánto? ¿Segundo tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Segundo tiempo? ¿Segundo tiempo? ¿Cuánto tiempo más o no? Ni idea No mata Ponerle aquí 8 minutos Ponerle Dale, dale Matalo 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 El que dio el pase ahí y son unos más ¿cuánto quedará? ¿mucho o poco? recién empezó el segundo tiempo, 8 minutos ¡Venga! 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 ¡Te confundiste, confundiste! ¡Ay, confundiste! ¡Capala! ¡Es ahora, es ahora! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Salud! ¡No entreguen eso! ¡A mí, yo soy una mena y quiero! ¡Ey! 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 ¿Qué le echaron al arquero? ¿Qué pasó? Allá salió fuera del área y la agarró la mano la dejaron pasar ahí creo que salió a destiempo amarilla y la otra jugada salió y la... No, no, porque salió... la agarró fuera ¡Latru! ¡So providad Doge! ¡No con el mandato! ¡Cuidio! ¡Cuidio! ¡Era! ¡Vanus, pancos! ¡Hazen! ¡Eh! No te digo, dos veces no, dos veces no, mi amor No me vas a enojar Basta Basta Jueves Si seleccionas mejor Ah no estoy re dura Ahí viste, si hacías así Si es como que listo Mirá la matas Ahí No te escucho No te escucho O sea todas las faltas son indirectas No El piso El piso indirecto Si es piso en el área es indirecto no es penal Vamos 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 No Acá hay otra Sí Sí No 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 Fue mano Fue mano Fue mano No 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 Sí Sí Por la duda Pero bueno ¿Quién agarró la pelota? No sé qué news atéworks No, ¿la agarraron ellos? ¿Puede ser? No, porque hay una de más. Puede ser. O sea, ¿dónde la rebolearon? Ah, ¿la rebolearon? Ah, allá está, mirá. ¿Dónde? Ah, la busco, la busco. Si te atiende, decirle que venga. No tiene, no tiene. No va, ya fue de vuelta. ¡Vamos! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí lo estamos llamando. Tranqui. Sí, sí, ahí lo estamos llamando. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si amigo quedate Y se están ya se están pegando Y 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 se están pegando 1 a 0 1 a 0 acá Label Label o Label es? Label Label ¿Qué dice en la camiseta? Pero se pregunta Label ¿Pero qué dice? Label Ah bueno que parecía Coloco Coloco ¿Listo? ¿Listo? Siento que me estás dejando re mufiado después que te vaya, santo Me estás dejando una mufa en esta cancha, mujer ¿Eh? Ahí la ocho, ahí la ocho No, 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 ocho, ocho Tremendo ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó? ¿Qué pasa si se corre el clarco? No, se acomoda Bueno, pero estaba en el medio de la jugada Ay Ay, 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 ay Y ahí depende de la línea, está la línea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Te ha pedido un hijo? ¡No se hagan los maris! ¡No se hagan los maris! ¡Ocho! ¡Andá afuera! ¡Ocho! ¡Andá afuera! ¡Andá afuera! ¡Ni que hizo una cenada! ¡Ah! 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 ¡Arriba Diego! ¡Gracias! ¡Ya afuera! ¡Andá afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.